Bienvenidos a su boletín informativo Salud y Más, el espacio digital de la caja de seguro social con noticias que usted necesita saber. Le saluda su reportera Aranza Maclao. Iniciamos de inmediato. Prestaciones económicas actualizó a su personal ubicado en Chiriquí y Bocas del Toro sobre los trámites a largo y corto plazo que a diario se realizan en las agencias. Al colaborador lo beneficia porque va a hacer bien su trabajo en una forma correcta de acuerdo a las normas y procedimientos. Un seminario de inducción y actualización sobre los servicios que brindan las agencias de la caja de seguro social en Chiriquí y Bocas del Toro realizó la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas. Inducción en todo lo que son nuestras cuatro pensiones de vejez, la vejez anticipada, la vejez normal, la vejez proporcional y la vejez proporcional anticipada, la invalidez, los sobrevivientes, todo lo que tiene que ver con el riesgo de invalidez, vejez y muerte y también todo lo que es riesgos profesionales desde que la persona se accidenta o tiene una enfermedad profesional con las investigaciones pertinentes hasta llegar a cobrar una prestación. El compromiso es cumplir con las solicitudes de los asegurados y beneficiarios en los diferentes programas que presta la institución en las agencias del país. La calidad de la atención y los trabajos preventivos y correctivos en el complejo hospitalario son temas prioritarios que son fiscalizados por el propio director de la institución. Estamos gestionando mantenimiento en todas las unidades, tanto preventivo como correctivo. Para dar seguimiento a los avances en materia de mantenimiento, el doctor Alfredo Martíz se apersonó al complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid para verificar los trabajos que se realizan en estas instalaciones. Todos tenemos que interrelacionarnos. Apenas tú te enteras que falla algo, infórmale a la parte correspondiente para que se proceda a la corrección inmediata y de esa manera tratar de ir avanzando temas porque como yo lo he dicho anteriormente, no nos queda otra que reestructurar la institución y mejorar todos los servicios que estamos dándole a la población. Se están haciendo esfuerzos para que el asegurado reciba solución a sus problemas. Sabemos que tenemos dificultades, no se niegan, pero lo importante es que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para dar soluciones. En ese sentido, la institución mantiene un agresivo plan de mantenimiento que actualmente cubre a la Policlínica de San Francisco y que obliga a las autoridades médicas a suspender las atenciones por un mes. En el siguiente informe tienes más detalles de la institución. En la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, en San Francisco, iniciaron los trabajos de mantenimiento que incluye desinfección, instalación de aire acondicionado y limpieza de ductos para sanear todo el sistema de climatización. Los cambios de aire acondicionado en tres áreas de la Policlínica se van a poner humas de 15 mil toneladas cada una y el beneficio notorio será tanto para el asegurado como para el funcionario que aquí trabaja para una mejor situación laboral. En el área de clínica herida, que sería su manejadora con sus dos componentes, ya fueron desmontados y ya están a punto de instalarse los tres equipos en esa área. En el área del cuarto urgencia, también la manejadora con sus dos componentes condensadores. Estos trabajos beneficiarán a los asegurados que acuden a diario a esta instalación. La comunicación asertiva y de acercamientos con los medios para transmitir mensajes claros de interés a la población fue el motivo de la reciente visita que hizo el director general de la Caja de Seguro Social en compañía de su equipo de trabajo al grupo editorial GESE. Efectivamente, una muy positiva reunión. Hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos sobre todos los aspectos que representa la Caja de Seguro Social. Una reunión de acercamiento sostuvo el director general de la Caja de Seguro Social con directivos y periodistas del grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá. Yo creo que es muy positivo que los servidores públicos tengan la oportunidad de compartir directamente con las salas de reacción de los medios y de esa manera interactuar más allá de la noticia del día a día. Esto forma parte de esa política que tengo yo de puertas abiertas de diálogo y hoy me tocaba venir a visitarlos a ellos. También esto se tendrá que hacer con otras empresas. Al final de la reunión, Martí se aprovechó la oportunidad para realizar un recorrido por el área rotativa, sitio donde se imprimen los ejemplares de los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá. De esta manera vamos a nuestra primera pausa. No se mueva que venimos con más noticias. Cuídate de la hipertensión. No lleves una vida sedentaria. Cuida tu salud. Haz ejercicios. Vacúnate contra la influenza y otras enfermedades prevenibles en la 16ª Jornada Mundial de Vacunación de las Américas. Acude a las instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social, Centros y Subcentros del MinSA. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Sigue la salud. Caja de Seguro Social. En más noticias, las enfermedades renales crecen a grandes pasos sobre la población. Para atender esta demanda, la Caja de Seguro Social tomó la iniciativa de aperturar clínicas de especializadas de atención y prevención. Esta inauguración que hacemos en el día de hoy es sumamente importante para el sistema de salud de la República de Panamá. Nosotros estamos hablando de que tenemos 4 millones de habitantes y de estos 4 millones se puede calcular que hay 400 mil personas que podrían tener una afectación renal. Una clínica de enfermedad renal crónica fue inaugurada en la Policlínica San Juan de Dios en Natá por el doctor Alfredo Martíz junto a autoridades de la Caja de Seguro Social de la provincia de Cocle. Lo que se quiere es que el paciente llegue a tiempo para poderse definir en qué estadio está. Podemos prevenir que los pacientes terminen en una terapia de sustitución renal como es la hemodiálisis o la diálisis. Muy bueno porque aquí en Natá hay muchas personas con problemas de diabetes. La prevención y la atención de las etapas 1 y 2 es altamente esencial. Las clínicas de enfermedad crónica son unidades destinadas por referencia médica de los pacientes con sospecha de dicha patología. En la entrevista de la semana hablaremos sobre la donación de sangre desde el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, recientemente celebrando el Día Mundial de Donante Voluntario de Sangre. Para eso está con nosotros la licenciada Jessy Cris Pérez, quien como inicio de esta entrevista nos va a hablar sobre qué tan importante es el donar sangre. Buenos días licenciada. Buenos días. Bienvenida. Comenzando que la sangre no se puede fabricar, ¿verdad? Entonces esa es la importancia que tiene de que tengamos donantes voluntarios. Es la única forma de que tengamos sangre suficiente en nuestras neveras para que cuando un paciente así lo requiera se le pueda transfundir. Si no vienen donantes, pues nosotros vamos a carecer de ese recurso tan importante. ¿Cuánto es el promedio de consumo diario que mantiene el banco de sangre? Ok, este hospital es de alrededor de mil camas, ¿no? Y el promedio de transfusiones que se hacen al mes es de mil. Un promedio de mil transfusiones al mes que se realizan para los diferentes servicios que tiene el hospital. Sabemos que como todo procedimiento se debe cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el donante voluntario de sangre? Ok, para donar sangre pues tienen que acudir aquí a la instalación, tienen que traer un documento de identificación que es la cédula y en el caso de extranjeros el pasaporte, que estén vigentes ambos obviamente. Además de que tienen que cumplir con la edad, la edad para donar sangre es de 18 a 65 años. Incluso los menores de 17 años, o sea los que tienen 17 años en adelante pueden hacerlo con una utilización de sus padres o tutor. Y pues estar en buen estado general de salud, acá entonces el médico le va a hacer una evaluación y determina si puede donar o no. Hay muchas personas que tienen miedo de venir a donar sangre. ¿Usted cree que deban tener algún temor a la hora de donarlo? No, generalmente muchos de los miedos que se da de la población es porque escuchan cosas que la gente dice. Entonces esos son mitos, mitos como de que si dono una vez tengo que volver a donar siempre. Eso no es así. Lo ideal es que la persona siga donando no por miedo a que le pase algo, sino porque realmente quiere seguir ayudando a alguien. Otro miedo es que si dono engordo, eso tampoco es una realidad. También pues las personas no conocen el procedimiento y piensan que pueden tener algún riesgo, pero para el donante no existe riesgo ni que se le tenga algún tipo de transmisión de nada. Porque todo el equipo que utilizamos aquí es desechable y es estéril. O sea que solamente lo usan una vez con la persona y eso se bota. Así que no hay riesgo para la persona que dona. Y sobre los efectos aversos de la donación, puede que alguno que otro pues sienta a veces algún tipo de mareo, pero eso no ocurre si acaso en el 5% de todos los que donan. Entonces eso no es algo que ocurre siempre y tampoco ponemos en riesgo nunca al donante. Todos los exámenes que se le hacen es para garantizar que esa persona esté apta para donar y no tenga ningún problema haciéndolo. También hay otro de los mitos que es que si las personas tatuadas pueden o no donar. Si pueden donar, eso ya cambió. Pueden donar, pero tienen que haber pasado 6 meses de haberse hecho el tatuaje. También aquellas personas que pues tengan necesidad de hacerse calzas, tienen primero que haberse atendido esta parte antes de venir a donar. ¿Cree usted que todavía en Panamá se debe de crear conciencia a las personas para que acudan aquí al banco de sangre? Claro, es importante que las personas pues sepan y desde chiquitos crezcan con esa cultura de donación. Porque ahorita la donación voluntaria no alcanza un gran porcentaje. La mayoría de los donantes que nosotros recibimos aquí son por reposición. Eso quiere decir que un familiar necesita una pinta de sangre y se le solicita que hagan la donación para poder pues ir a una operación. Se llama reposición o si ya la usó, entonces ellos vienen a reponer lo que la persona usó. Lo ideal es que todas las personas tomaran como una parte de su vida que durante el año, de 2 a 3 veces al año, acudan a donar voluntariamente. Si eso ocurre y la población dona voluntariamente, pues ya no necesitaríamos solicitarle que acudan después a reponerla. Porque siempre el banco de sangre va a estar abastecido. Esta es la entrevista de la semana. Recuerda que donar sangre ayuda a salvar hasta 3 vidas. Al donar una pinta de sangre puedes salvar hasta 3 vidas. Conviértete en un héroe. Necesitamos donantes. Te necesitamos a ti. Acude al banco de sangre ubicado en el cuarto piso de la especializada en los siguientes horarios. Debes presentar un documento de identificación, tener buen estado de salud y no haber donado en los últimos 3 meses. Dona sangre y salva vidas. Sí a la salud. Caja de Seguro Social. Esta semana, la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería cumplieron 57 años como organización al servicio de la población asegurada. En el marco de ese aniversario hay un mensaje alusivo a la fecha. En este año, la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería ajustamos 57 años de presencia en todo el territorio nacional. Hemos logrado un rol protagónico en el sistema de salud. Estamos a cargo de la atención integral de todos los pacientes que acuden a las instalaciones de salud. Nuestros técnicos en enfermería están en todas las áreas. Nuestros técnicos tienen participación desde el momento del nacimiento de la persona hasta el último de sus días. Vamos a un cambio y regresamos con más noticias. Oye, ¿y qué te pareció el cumpleaños de mi hijo? Quedó súper espectacular. La verdad, no hubiera podido estar aquí sin ti. Tranquila, todos tenemos el poder para salvar vidas. Tú tienes el poder para salvar vidas. ¿Cómo me inscribo para ser donante? Compartir la decisión con tu familia es el primer paso. Llama al 800-3662. Sí a la salud, caja de seguro social. Practica estilos de vida saludable para tus riñones. Sigue las instrucciones de tus medicamentos. Cuida tus riñones y ellos cuidarán de ti. En otro tema, recientemente la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó la inversión de 266 millones de dólares para la compra de insumos médicos quirúrgicos de las instalaciones a nivel nacional. Le corresponderá a la administración los trámites requeridos por la ley para realizar la licitación pública número 02-2018 por precio único, la cual incluye 483 renglones para el abastecimiento por un término de 24 meses. Una cirugía prostática con láser verde o green light es un innovador sistema de alta tecnología que se realizó en la provincia de Chiriquí. Veamos de qué se trató. Hemos realizado la primera prostatectomía radical aparoscópica en este hospital y en esta semana iniciamos las cirugías de vaporización prostática con el láser verde. Modernos e innovadores procedimientos quirúrgicos iniciaron médicos especialistas en urología dentro del Hospital Rafael Hernández tras realizar la primera prostatectomía radicada a la parascópica y el inicio de la cirugía de vaporización prostática con láser verde o green light. Que realiza una vaporización, o sea, se aumenta la temperatura del tejido prostático y se produce la resección del tejido prostático. La ventaja que tiene es que es un procedimiento que produce mucho menos sangrado y la recuperación del paciente es más rápida. En algunos pacientes se pueden mandar para la casa el mismo día. De esta manera se logra que el paciente permanezca menos tiempo hospitalizado. En otra línea de información, una organización internacional ofreció asistencia y apoyo técnico a la Caja de Seguro Social en la gestión de compra de medicamentos. Yo quiero entonces establecer una mesa de trabajo entre ellos y la Caja y entonces ver las posibilidades para nosotros poder cambiar la historia de la Caja de Seguro Social en lo que es la adquisición de medicamentos. La Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU sostuvo una reunión con autoridades de la Caja de Seguro Social para brindar asistencia en la gestión de compra de medicamentos. El señor director de la Caja de Seguro Social está haciendo un ingente esfuerzo por cambiar todo eso que impide que haya un abastecimiento apropiado. Podemos ayudar a Panamá a mejorar su compra de medicamentos y también la distribución. Yo creo que la ONU, con la experiencia que ha tenido en Centroamérica, puede ser de gran ayuda para la Caja de Seguro Social. Ambas entidades establecieron una alianza para crear las condiciones donde se pueda comprar de forma eficiente los medicamentos. Para concluir, la semana pasada se firmó las escrituras que traspasan el título gratuito de los terrenos donde se construye la Ciudad de la Salud. El doctor Alfredo Martíz firmó las escrituras públicas que traspasan título gratuito de la Caja de Seguro Social los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Salud. Yo creo que un día muy importante para todos. Estoy en la notaría especial del circuito de Panamá. Y he firmado la escritura pública por la cual la Nación segrega y traspasa a título gratuito en calidad de donación a favor de la Caja de Seguro Social para la construcción de la nueva ciudad hospitalaria conocida como Ciudad de la Salud. En este acto de firma, el director general de la Caja de Seguro Social estuvo acompañado por el director ejecutivo nacional de legal, licenciado Rafael Candanet. Esto data del año 2011 y realmente es un avance en lo que hemos estado buscando para la construcción final de la Ciudad de la Salud. Así concluimos esta emisión informativa de Salud y Más. Recuerde que este espacio está hecho especialmente para usted. El contenido completo lo puede ver en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. ¡Gracias!